Bienvenidos a la ruta Patos al Agua, numeral, ruta 2, voy viajando con mamá. Bueno, el día de hoy estamos viajando nuestra calca de Patos al Agua, aquí en la posada de Edward y Magdalena Caterina, que amablemente nos acogen el día de hoy. En Pamplona. En Pamplona. Ya, cuando nos ponen la cobija. Después de un excelente recorrido por la Laguna Negra, llegamos a descansar en Pamplona, en casa de Edward y de Caterina. Y al día siguiente contaríamos con la grata compañía de John Jairo, quien se encargaría de mostrarnos su ciudad, de mostrarnos a Pamplona, la ciudad estudiantil. Iniciamos recorrido por Pamplona, en compañía de John Rodríguez. Hoy tenemos piquiplaca, es miércoles, había piquiplaca para los unos 5 y 6. Entonces vamos a hacer un recorrido periférico y les iré contando. Nuestro recorrido inició efectivamente aquí, en Cristo Rey. Cristo Rey, un lugar alto que permite tener una percepción muy amplia de la ciudad de Pamplona. Cristo Rey, a manera típica colombiana, se encuentra ubicado en uno de los barrios de los alrededores de la ciudad, en la parte alta, permitiendo tener una visualización tipo mirador de la ciudad. Como consejo práctico, se recomienda subir en horas del día, y si subimos de noche, se recomienda realizarlo en grupos grandes. Aquí también encontraríamos el letrero de Yo amo a Pamplona. En este momento me encuentro visitando la iglesia del Señor de los Migrelagros, aquí en Pamplona. Y me cuentan una particularidad muy especial de esta imagen del santo representada en la parte central de la iglesia. Y es que el Señor de los Milagros, a diferencia de las otras esculturas, este es tallado en madera. Y ya tiene muchísimos años. Incluso ahora el mantenimiento se realiza directamente en la ubicación donde está, para evitar daños a la imagen como tal. Entonces, un dato histórico de este lugar, un dato curioso. Y para finalizar nuestro recorrido diurno, llegaríamos a este seminario, donde se forman los padres de la religión católica. Bueno, parte de la ruta de Patos al Agua es poderme encontrar y disfrutar de personas lindas que nos reciben hoy en la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Llegando a este hermoso departamento nos reciben. De esta manera había un poco de gente que se reúne para saludarnos, para compartir un poco de nuestra historia. Esto es genial. ¡Desde Pamplona, patos al agua! ¡Pamplona! ¡Patos al agua! ¡Pamplona! Con aplausos, luces y muchísima energía nos dirigimos a realizar nuestra rodada nocturna en Pamplona. Y aquí vamos en la rodada por Pamplona con algunos de los lindos que vinieron a saludarnos. Y es que estos momentos, aunque sea en cámara rápida, hay que registrarlos. Porque no existe un valor monetario que pueda compensar la felicidad que nos da poder compartir, vivir una experiencia tan real e inigualable como esta. Ser acompañada por un grupo de personas que sin conocernos nos brindan su tiempo, nos brindan su disposición para ir a recorrer su ciudad, para mostrarnos lo bello de su gente, lo bello de su comunidad. Y por eso en este espacio quiero agradecer a cada uno de estos moteros independientes del grupo Biker Brothers de Pamplona. A todos aquellos que se unieron a la ruta Patos al Agua para disfrutar y compartir un rato junto a nosotras. Mil, mil gracias. Y estamos enseñando a tomar mate. Como ella no sabe chupar, yo le estoy enseñando. A esta edad le estamos enseñando a chupar. Pero guarda con todo lo que sale cuando chupa. C jovito. Si chupa fuerte sale mucho. ¿Qué? 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 ¿Por qué me hacen la batata hueva? Chupen en el morro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La mamá chupa y la nena come huevos. No sé, pero la nena está comiendo unos huevos. Es aromática, pero más amarga. No, pero... Mientras que no sea salada, está bien. No, ya agarré. Lo primero que hace es agarrar la bombilla y dar la cuenta no se hace eso. El mate se toma así. Este es el mate. Esta es la bombilla. y lo de adentro es la yerba. No es marihuana, es yerba. Entonces, se toma así. Si la quieres dar vuelta, no. Lo primero que hace es dar vuelta y vuelta es... No creo, mi gente. Bueno, este es un momento de despedida a uno de los motoviajeros el argentino Ness, el Ness. ¡Motoraya! ¡Roll, roll! Y así como se unen para despedirlo, también nos uníamos junto a Danilo y a otros moteros a realizar un recorrido por La Bateca y Toledo. Dos lugares emblemáticos de la zona del norte de Santander que disfrutamos en compañía de todos estos roteros. ¡Gracias! 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 La propuesta principal de llegar a Toledo era realizar un recorrido por esta cascada que se encontraba entre las montañas y que suponía al menos una hora de caminata. Sin embargo, dado el cansancio físico y que la ruta aún era extensa, de regreso decidimos disfrutar un poco del parque de Toledo y de ahí dirigirnos al río que separa Toledo y La Bateca para disfrutar un poco de sus aguas. ¡Saluden el dron! ¡Saluden el dron! ¡Gracias! El norte de Santander el mute lo traen a domicilio. Vamos a ver si a Marteca eso no le parece mute de verdad. Con agua fresca y buen almuerzo era momento de regresar hacia Pamplona. No sin antes tomarnos el tiempo de disfrutar de esta cascada. un entresp 조 괜찮ale de paz Visit a encontrar hasta 18 ¡Suscríbete! Ñaah... Vamos a predator! Listo. Bienvenidos, moachos, a la casa de Irwa. Listo. Muchas gracias. Desde la cascada de Irwa, patos al agua. Ruz, ruz, patos al agua. Ruz, ruz. Te invito a que sigas disfrutando de las rutas patos al agua y me acompañes en el siguiente capítulo de esta aventura. No olvides suscribirte, apoyarme con tu like y dejar tus comentarios.